Música Finaliza la jornada 25 de la Hockey Liga de Hockey Femenino donde se han enfrentado a Alcobendas y el Coluña con un resultado de 2 a 5. ¿Valoraciones del partido? Bueno, ha sido un partido, creo que cada equipo juega un partido muy distinto. Ellas están en la última posición con 0 puntos, entonces juegan sin ninguna presión y a veces eso te hace jugar mejor y nosotras tenemos la presión de obtener la clasificación para la Champions. Entonces, bueno, se pusieron ellas delante con un 1-0. Eso para nosotras fue como un choque de realidad de que el partido iba a ser difícil. Ellas se vinieron arriba, conseguimos empatar 1-1, pero al cabo de nada nos hicieron el 2-1 y ahí ellas empezaron a llegar más a nuestra portería y a presionar más y tal. Pero bueno, nosotras poco a poco nos fuimos encontrando, fuimos presionando más, teniendo más la pelota y los goles los acabamos encontrando. En la primera parte habéis salido los dos equipos muy fuertes e igualados, pero vosotras habéis remontado a Alcobendas. ¿Eso os ha hecho veros capaces de manteneros por delante del resto del partido? Sí, nosotras teníamos claro que el partido de hoy lo teníamos que ganar y lo podíamos ganar y bueno, el que se pusieran ellas por delante fue un golpe de realidad para nosotras e hizo que el partido cogiera mucho ritmo y nosotras nos fuéramos sintiendo un poco más cómodas y con ganas de ir remontando, irlo sacando adelante poco a poco con paciencia y bueno, así lo acabamos haciendo. Pues yo creo que hemos hecho un buen partido porque a pesar de que nos hayan metido cinco, hemos metido dos y al principio de partido hemos estado muy bien, hemos empezado ganando y ya pues en la segunda parte poco a poco nos hemos ido cansando y se nos ha ido un poco el partido. Es verdad que hemos visto un inicio de partido bastante igualado donde ambos equipos salíais a por todas, aunque finalmente el Coruña ha logrado ponerse por delante con un marcador de 2 a 4 en esa primera parte. ¿A qué crees que ha podido deberse esto y crees que os ha faltado algo en ese juego? Yo creo que hoy ha sido el mejor partido que hemos hecho de todas las jornadas y hemos estado muy bien. Es cierto que vuestra portera también ha hecho bastantes paradas, incluso llegando a parar un penalti en esa segunda parte. ¿Crees que también ha sido decisivo el papel de vuestras porteras en el partido de hoy? Sí, sí, el partido de las porteras ha sido muy importante porque también han tenido muchas muy claras y las han parado. Bueno, pues creo que ha sido un partido bastante entretenido, bastante intenso. Al final, bueno, se ponen ellas por delante, luego empatamos, luego se vuelven a poner por delante ellas. Al final yo creo que la primera parte ha sido bastante ajustada en cuanto al marcador. Sí que es cierto que creo que la segunda pues hemos sido algo más superiores y ya nos hemos ido, pero creo que en general ha sido un buen partido para ver, creo que la gente ha disfrutado aquí en Alcovendas del partido, del hockey y bueno, también nosotras dentro de la pista, imagino que ya es pues lo mismo. En la primera parte habéis salido los dos equipos muy igualados y muy fuertes, pero vosotras habéis remontado a Alcovendas al final. ¿Eso os ha hecho veros capaces de manteneros por delante el resto del partido? Sí, creo que al final pues los gones los han dado confianza, al final en la segunda parte pues en el descanso hemos hecho un poco una valoración del partido, ver dónde pueden estar los posibles fallos para tener este resultado ajustado en el marcador y bueno, creo que hemos hecho un cambio de chip en intensidad y al final pues entre eso y que también hemos estado acertadas de cada portería, pues por eso creo que nos hemos llevado del partido. ¿Y dónde crees que habéis tenido esos fallos que has comentado? A ver, más que fallos quizás me he colado un poco con la palabra, creo que hemos salido un poco relajadas, quizás bueno, pues el viaje, el final de la liga y nos ha costado entrar en el partido mentalmente, entonces creo que ahí es donde ha estado ese fallo inicial. Yo creo que también el cansancio del otro equipo, porque al final al jugar fuera de casa pues se nota y al final pues el calzadio de los dos pues ha sido menos intenso, por así decirlo, que en la primera parte que hemos llegado más y tal, y en la segunda parte sí que se han notado tanto nuestros como suyos, pues fallos más de que se te vaya la cabeza de cansancio y demás, así que yo creo que eso ha sido un poco también el porqué ha estado más igualado y eso. Bueno, hemos visto que en la primera parte ambos equipos salíais a por todas, y hay que destacar también el trabajo de vuestras porteras, que han hecho muy buenas paradas y aunque han así, el Coruña logró adelantarse en el marcador, en la segunda parte estas paradas sí que fueron decisivas. ¿Crees que el papel de vuestras porteras ha sido muy decisivo en el final del partido? Sí, a ver, sí, o sea, sí las porteras son las que nos salvan muchas veces las espaldas, la verdad, así que yo creo que sí que ha sido bastante importante su papel, porque al final sin ellas pues a lo mejor el resultado podría, si han sido un trabajo, a lo mejor el resultado podría haberse agrandado un poco más. Vale, pues muchas gracias. A vosotras.